que el señor le bendiga este es el día 526 de nuestra lectura bíblica en dos años mateo capítulo 3 en aquellos días vino juan el bautista predicando en el desierto de judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta a isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas y juan estaba vestido de pelo de camello y tenían un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre y salía a él jerusalén y toda judea y toda la provincia de alrededor del jordán y eran bautizados por él en el jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir por dentro de vosotros mismos a abraham tenemos por padre porque yo os digo que dios puede levantar hijos a abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará entonces jesús vino de galilea a juan al jordán para ser bautizado por él más juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia que el señor les bendiga